Hola León, me gustaría contarte la historia de cómo asaltaron a un amigo por mi culpa. Esta historia comienza cuando estaba en primer grado de preparatoria, como recién estaba entrando, había un curso de inducción para que veamos cómo está la prepa, nuestros compañeros, etc. Entonces yo había hecho un amigo llamado Julio, que vivía por mi casa, entonces siempre íbamos a la prepa juntos y nos regresábamos juntos, cabe mencionar que los cursos comenzaban a las 8 de la mañana. Bueno para llegar a la prepa, teníamos que hacer toda una odisea, que consistía en tomar un camión, después bajarnos y caminar como un kilómetro a la preparatoria, bueno cuando nos bajábamos del camión, teníamos dos opciones de ruta, irnos por el boulevard o cortar camino por una colonia bastante decente, porque he visto peores. Bueno resulta que ese día yo tenía que exponer en una clase, y la maestra ni siquiera tomaba en cuenta lo que dijéramos, si no cuánto tiempo tardáramos, entre más mejor para ella, bueno resulta que yo no estaba seguro de cuánto tiempo tardaría, y se me ocurrió la grandiosa idea de sacar mi teléfono para poner un cronómetro y ver cuánto tiempo hacía en lo que estaba practicando. Teníamos que tomar la decisión de tomar un camino, el camino 1 seguro pero tardado, o el camino 2 peligroso pero rápido, nos dimos cuenta que eran las 7.50 y todavía nos quedaba un largo trayecto y decidimos ir por el camino 2. Cabe aclarar que ya había salido el sol, era poquito pero ya estaba iluminado, bueno resulta que como yo estaba casi gritando diciendo mi exposición mientras sostenía mi teléfono en la mano, un don pasaba por nuestro lado, y yo como buen metiche me percaté de su presencia. No manches, alguien nos está siguiendo, ¿acaso nos pedirá la hora? No hay nadie. No debimos jugar Mortal Kombat hasta la madrugada. Tenías que practicar, te enfrentarás a la maestra recuerda, tienes que vencerla. Por ahora solo quiero llegar rápido para dar mi exposición y no reprobar. Bueno, seguimos una cuadra más, en eso que veo al mismo don pasar, entonces se me hizo raro. Me puse por delante de Julio, el cual iba escuchando música creo, justo después de que yo me pasé hacia adelante, el don de la bici se baja super a madres, hasta aventó la pobre bici. Bueno, ya es hora de trabajar. Mi compa el Julio no se dio cuenta, porque tenía los audífonos a madres, y pues que el don se mete la mano a la sudadera, saca un cuchillo como de esos de casa, y pues yo al ver semejante madresota, pues analicé el momento como que se paró el tiempo, y en mi cabeza dije pues es un don como de 35 a 40 años, seguramente se ha de meter estupefaciente, y pues digamos que los drogadictos mucha condición física no tienen, y yo soy alguien bastante atlético y rápido, a lo cual se me ocurre la grandiosa idea de salir corriendo, después de dos cuadras me acordé de mi compa, y yo quería creer que venía detrás mío, a lo cual volteo, y veo a mi compa caminando lento y con la cabeza agachada, lo esperé hasta que llegara conmigo, ¿qué pasó? ¿te robaron? Y me platicó lo sucedido, desde su punto de vista, resulta que yo cuando di el arranque para correr, pisé a mi compa y él se percató de lo que estaba pasando, él me siguió la corrida, pero en eso sienten como le dan un jalón para atrás, se volteó lentamente, el sujeto le pidió su teléfono y cartera, a lo cual el pobre Julio accedió, y el don le dijo que se fuera a la verga, a partir de ese día tomamos Uber para ir a la prepa, que aunque cobrara mucho nos dejaba enfrente de la preparatoria, moraleja, siempre tomen el camino uno, y a los que los llevan a la escuela, valórenlo mucho. Hola Leonfino, me llamo Diego y esta es mi historia, abro hilo de mi experiencia más épica en la naturaleza, esto me sucedió hace unos días, tengo 14 años y acababa de salir de vacaciones, del infierno de las clases virtuales, y para comenzar fuerte las vacaciones, mis padres decidieron ir conmigo y algunos integrantes de mi familia, a una cabaña que se encontraba en unas montañas, algo por no decir bastante lejos de mi ciudad, los que fueron a la cabaña son, yo, mi hermano menor de 9 años, mis padres, unos tíos que tienen 2 hijos, mi primo de 13 años, y mi primita de 3 años, también irían otros tíos que vendrían con su hijo, mi primito de 7 meses de nacido. Cuando llegamos a la cabaña, estaba muy chida, afuera tenía una piscina, un asador, y adentro de la cabaña tenía una escalera de caracol, para subir al segundo piso, donde había como 5 habitaciones y como 15 camas, pero estaban muy pero muy duras, parecía que me acostaba en el piso. En fin, cuando llegaron mis primos, empezamos a nadar en la piscina, e hice una babosada, como fingir que estaba cantando una canción llamada No me importa lo que pienses del grupo El Plan. Ahora si vamos a lo intenso, mientras veía la copa nazcar en la tele de la cabaña, mis padres me avisaron que si quería ir a un río, que estaba en otra parte de las montañas, yo acepté, ya que mi primo y mi hermano iban a ir. Aclaró que iríamos al río, en una troca 4x4 con llantas para la tierra, que le pertenece al padre de mi primo bebé, el plan original era que la madre de mi primo bebé, se quedaría con mi prima y mi primito, pero por alguna razón u otra, se subieron, grave error. Los padres de mi primo bebé, con mi prima se sentaron en la parte interior de la troca, mientras el resto estaríamos en la parte de carga. Mi tío arrancó la troca, y comenzó a avanzar. Les juro que se sentía bastante rico xd, pero no para mi mamá y mi hermano, ya que mi hermano se quedó abrazado de mi madre y no quería saber nada, y mi mamá en algún punto del camino, se vomitó. El camino fue más largo de lo que creía, duró como una hora y media, y ya estaba anocheciendo, a medio camino vi en el bosque una casa de madera, y me pregunté quién vivía allá, pero no me respondieron, cuando llegamos al río, no se veía casi nada, pues mi primo y mi hermano, se quedaron buscando piedras en el río, mientras estaba vagando por ahí cerca de la troca, decidí beber agua del río, sabía muy pura, y no tenían ningún tipo de bichos o virus. Finalmente, después de unos 40 minutos, nos íbamos a regresar a la cabaña, pero cuando nos subimos en la parte de carga, había muchas polillas y varios insectos cerca de las luces, y lo peor era que yo estaba sentado cerca de las luces de la parte de carga. El camino de regreso parecía de película de terror, ya que sólo podía ver el cielo con estrellas, y el bosque iluminado por las luces de la troca, literalmente me sentí como en una pesadilla. Cuando era hora de ir por una subida, no se podía subir la troca aunque acelerará bastante, así que el papá de mi primo de 13 años, y mi padre, al ser ellos los que pesaban más, se bajaron de la troca, y se supone que debería haber subido la troca, pero no se pudo. Y ahora todos los que estábamos en la parte de carga, nos bajamos para disminuir el peso, y ya pudo subir, pero tuvimos que correr como el rayo McQueen para alcanzar la troca, y afortunadamente, todos logramos subir a la troca a tiempo, y aclaro que mi prima y mi primito bebé, estaban bien dormidos en la parte interior de la troca, mientras nosotros sufríamos para subir. Pensé que nada más podría pasarnos, pero de la nada una camioneta comenzó a seguirnos, y mi tío tuvo que acelerar y apagar las luces para que el de la camioneta no nos viera, y estábamos a punto de llegar a la cabaña, hicimos una curva cual corredor de carreras, y el muy idiota de la camioneta se fue por otro camino, cuando por fin llegamos a la cabaña, mi primo me contó que la persona de la camioneta, era quien vivía en esa casa de madera, que vi cuando fuimos al río, que esa persona era alguien malo, y que por eso vivía en medio de la nada. No me dio más detalles. A la mañana siguiente volvimos a mi casa, y esa experiencia, fue inolvidable, y tal vez se la vaya a contar a mis hijos. Moraleja de la historia, disfruta al máximo tus vacaciones, en especial si tienes a tu familia cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!